Recuerde que este próximo sábado tenemos todos una cita en el restaurante México Lindo o México Lindo que es la sede oficial de la celebración de la gran fiesta del 5 de mayo 2018 en el suroeste de la Florida, usted está invitado a formar parte de esta celebración con mariachis en vivo y un menú de platos típicos, allí los espero